Ha sido víctima de una serie de amenazas durante todo este año, provenientes solo del personal policial y específicamente del señor Coronel Roger David Torres Mendoza. Ni lo conocía y mucho menos lo hostigaba. De esta manera se defendió el Coronel Roger Torres de las acusaciones de la familia de William Galindo, asegurando que más bien el abogado presentó hasta cuatro habeas corpus en su contra. No, el hostigamiento sería de mi parte, porque yo tengo cuatro habeas corpus de él. Si yo no lo conozco a una persona y tengo cuatro denuncias de acción de, perdón, habeas corpus, yo me sentiría afectado. Sin embargo, pese a que salieron todos los hechos infundados, nunca he hecho la contraparte, porque la verdad, sinceramente, no tengo tiempo por el trabajo, sinceramente. Para el jefe de la tercera de Interpol, los móviles del asesinato de Galindo Peralta no se pueden determinar. Aunque sabe de su distanciamiento con la banda de los plataneros, organización delictiva que él defendía. Quien yo creo que tiene una rencía a algo, lo primero que hace es una reacción de repente violenta o alterada, pero no, hemos conversado bien y bueno, después ha salido con ese detalle, que lamentablemente pues yo lamento esta circunstancia, nosotros estamos leyendo al trabajo la policía, y es más, nosotros como comando y mi policía, ninguno está alertado para hacer acciones que vayan contra la ley. Así también recalcó que el cuestionado abogado presenta cerca de 14 procesos por diferentes delitos, siendo el más frecuente el tráfico de terrenos. La misma familia colabore para investigar qué pasó, pero no puede ser que se estén cerrando las puertas, evitando verificación de documentos, no, que se vea todo y eso va a ayudar. De repente por ahí va a encontrar una llamada, alguna amenaza, algunas cosas que permitan ver qué realmente pasó en estos días, en estos días algo debe haber pasado. Torres Mendoza precisó que espera que la familia pase este momento de duelo para solicitarles el apoyo en las investigaciones, pues hasta el momento no han colaborado. También dijo sentirse extrañado de la reacción del que fuera fiscal Alfredo Galindo. Por el respeto a la familia, porque no van a pensar que uno está hablando por la herida, que está, no, no, yo no me siento afectado para nada, es el dolor, cuando la persona está en dolor a veces lanza algunas cosas, ¿no? Yo quiero que a esa persona primero, al doctor Galindo, y mi sentido pésame en la familia, que lo entierren como debe ser, con tranquilidad, con paz.